Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de los problemas que hay cuando falta la leche materna, cuando la mamá no puede, bueno, no tiene tiempo o bien no desea darle leche materna a su bebé. Vamos a evaluarlo, vamos a analizarlo, vamos a ver la conveniencia de que esto sí se haga ¿Y qué es lo que pasa si no lo hacemos? ¿Cuál es la información que existe con respecto a la leche materna cuando uno se alimenta de esa manera? Bueno, cuando se acerca el nacimiento de nuevo ser a la familia, pues se compra todo lo necesario, se busca que no falte nada cuando el pequeño haga su aparición. Bueno, la ropa, los pañales, su camita, su cuna, su bañera, bueno. ¿Y la comida? Bueno, de eso la madre no se preocupa tanto. Pues ya el organismo también tiene todo preparado, exactamente, todo en sincronía, para que no haya ninguna descoordinación a la mera hora. Desde antes de nacimiento la leche, bueno, la comida, la leche materna, es un alimento inexplicablemente bondadoso que va a nutrir al bebé y lo va a preparar para enfrentarse a lo que llamamos su nuevo mundo. Veamos los preparativos que hace el organismo, el cuerpo. Durante el embarazo, las mamas se están preparando para producir leche. La placenta misma produce las hormonas, estrógenos y progesterona. Y eso favorece el crecimiento del tejido mamario, especialmente diseñado para producir leche. Entonces las mamas aumentan de tamaño, claro, al paso, con lentitud. Los pezones cambian, se hacen de un color más oscuro, se hacen más prominentes para facilitar la tarea al bebé, para que haya más abundancia. Después de que nace el bebé, probablemente podrá amamantarlo de inmediato. La succión, por la parte del bebé, estimula la producción de una hormona, la hormona oxitocina. Muy importante, porque esta hormona ayuda a que se contraiga el útero. Esto ayuda a que el útero regrese al tamaño normal, claro, con mayor rapidez. Si no amamanta, pues es más lento el proceso. También saben qué beneficio tiene que el bebé esté succionando la leche. Pues de que el amamantamiento puede ayudar a prevenir hemorragias del útero. Que el útero regrese a su sitio normal y que además no haya hemorragia. Eso se logra porque pues se activa la mecánica biológica a través de la succión del bebé cuando está alimentándose con la leche materna. Bien, vamos a hablar un poco más de esta hormona que mencionamos, la oxitocina. Bueno, la oxitocina también estimula la contracción de los músculos que rodean a los conductos que llevan la leche. Galactóforos. Esta contracción, que se llama el reflejo de bajada de la leche, que es como un espado, libera calostro. O sea que no solamente se está produciendo en el seno materno por la leche, sino también calostro. De esto a poco hemos escuchado hablar. Hoy, recientemente, ¿verdad? Se empieza a platicar bastante. Porque es el sistema inmune, ¿no? Que se está comunicando de un ser a otro. Es un líquido, bueno, en aspecto no se ve muy atractivo. Delgado y pegajoso. Bueno, pues, lo libera al calostro. Esta oxitoxina, que es la hormona que va a provocar esta liberación de calostro. Entonces, pues, está almacenado por detrás de los pezones y se libera. Es lo que toma primero al bebé. Altamente beneficioso. Hoy en día, incluso, se aprovecha bastante en el naturismo, ¿no? El calostro, no materno, sino el bovino, ¿no? La gente adulta, pues, hoy en día que no tiene suficientes defensas, aprovecha este factor que se ha dado en llamar de transferencia. Porque transfiere, ¿no? Factores para fortalecer el sistema inmune. Los adultos, pues, ahí consumimos el calostro bovino y pudiéramos tener el mismo beneficio. Pero una cosa es muy segura. Aquí en el bebé, pues, es insustituible para él. Entonces, pues, es mucho beneficio. Y eso es lo que le va a proteger bastante, ¿no? El calostro. Así es la naturaleza de savia, ¿no? De manera bastante natural. Bueno, primero toma tu calostro, sigue succionando y luego tu leche. Para que te nutras. Hay muchos beneficios. Bueno, aquí vamos a hacer una aclaración. Eso es importante, ¿no? Porque algunas mujeres, pues, mencionan que no dan leche materna al bebé porque, pues, tienen mamás pequeñas. Y entonces dicen que no podrán producir suficiente leche. Bueno, esto no es realidad. El amamantamiento no tiene que ver con el tamaño de las mamás. Van a lograrlo bastante bien. Sin problema. Pero además hay que recordar las ventajas, ¿no? Bueno, el amamantamiento puede ayudar a prevenir hemorragia de útero. Luego del parto, pues, existe la probabilidad. La leche materna le proporciona al bebé protección única contra infecciones. Y también, decíamos, estimula el desarrollo del sistema inmune. Del lactante, que, pues, nace sin él. Pero cuando se le comunica, cuando se le pasa, cuando se le transfiere por la mamá, ya cuenta con algo, ¿no? Y además se protege contra infecciones. Quiere decir que le va a ir mejor, sin duda. Ahora, hay otra situación. Cuando un bebé nace prematuro, el calostro tiene aún más potencial para prevenir las infecciones. O sea, hay un calostro, vamos a llamarlo así, prematuro. Ese, se da cuenta de la situación, el organismo, y produce un calostro con más potencial todavía para prevenir las infecciones. Esto es especialmente importante para los bebés prematuros. Es importante que reciban el calostro producido por la madre. Es lo mejor que les puede la madre brindar. El cuerpo del bebé es un trabajo aún no terminado. Hay que recordarlo. Ya casi está listo el niño. Pero no, le falta el calostro. Es la última pincelada que necesitamos para salir con más ventajas, ¿no? Para enfrentarnos a la vida. Para toda la vida, ¿eh? Si no lo recibimos de pequeño, pues el crecimiento fue con más padecimientos, con más visitas al médico, con más visitas a hospitales. Bueno, con más problemas. Aquellos que recibimos calostro, leche materna también, imagínense, bien, se enferman menos. Esto es por estadística, ¿eh? No lo digo yo. Los requerimientos proteicos para una mujer lactante son 71 gramos por día. Bueno, si hacemos las cuentas, es 54% más que una mujer adulta. Ahí es importante entonces la alimentación, ¿no? La suplementación es importantísima también porque luego si no come bien, pues nos pone bastante débil, bastante frágil la mujer. Pero sí, hay increíbles beneficios, ¿eh? Por amamantamiento. Porque sí, una de las preocupaciones, especialmente en las primeras horas después del parto, pues es el riesgo de sangrado, ¿no? Que tienen las puérperas, así le llaman a las que recién tuvieron a su bebé, puérperas. Y una de las medidas de protección más eficaces es lactancia materna. Y eso es rápido, ¿eh? Se sabe que al momento de que nace el bebé, o sea, al momento ideal, son las dos primeras horas postparto. O sea, las dos horas de nacer, luego, luego que se alimente. Al producirse la succión del pezón, se van a producir una serie de anerentes que activan algunas hormonas, ¿no? O productoras de hormonas, algunas glándulas. Se libera entonces lo que llamamos la oxitocina, que ya platicamos. Y ya saben que actúa sobre receptores del útero. Provoca una contracción que cierra todos los capilares rotos. Pues quedan después del alumbramiento, entonces lo cierra. Y con ello, pues, desde luego disminuye el sangrado postparto. Y la disminución de este sangrado, pues, previene que se acentúe en muchas ocasiones la anemia fisiológica. Es la que experimentan las madres, especialmente, pues, en los últimos meses del embarazo ya. Ya va media anémica. Luego, pues, tiene al bebé y el embarazo se acentúa bastante. Esto evita que se acentúe. Además, pues, se recuperan mejor las mujeres que amamantan en lo que se refiere a su peso y silueta. Durante el embarazo se acumulan grasas, claro, a nivel periférico, ¿no? En el momento de la lactancia ocurre una movilización de esas grasas, pues, para formar leche o para crecer las mamas. Eso es beneficioso, ¿no? También es importante, ¿no? Cuando hablamos acerca de osteoporosis, fracturas de cadera, problemas con la columna. La madre que está amamantando tiene reservas de calcio, claro, sus depósitos óseos. A veces pensamos que hay riesgo de osteoporosis, pero no, no es así. Hay una disminución de este riesgo de osteoporosis, o sea, de que los huesos volan quebradizos. Porque al tiempo que está produciendo un aumento de metabolismo, hay una mayor captación de calcio. O sea, aumenta la absorción de calcio. Claro, se necesita buena cantidad. Entonces es importante la alimentación, ¿no? Porque ahí va a tomar el calcio. Si la alimentación es correcta, más adecuada durante el embarazo, pues, ¿de dónde? Va a tener que tomar de los huesos. Entonces, en ese caso, sí, hay riesgo. Pero, ¿en lo que se refiere a que por sí mismo el embarazo va a provocar falta de calcio? No, porque nuestro organismo lo va a absorber. Bueno, la mujer lo va a absorber más eficientemente. Pero sí necesita tener fuentes de calcio en su alimentación o suplementarse para que sí lo tenga ahí y se ocupe para la formación del nuevo ser. Bien, pues, esto realmente es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Amén de que hay menos riesgo de cáncer de mama, ¿eh? Está comprobado, ¿no? Que las madres que amamantan, al menos durante 12 meses, disminuyen el riesgo de cáncer de mama premenopáusico, este tipo de cáncer de mama premenopáusico, de hasta un 4.3%, o sea, es mucho, ¿no? Y esto, pues, se nota por las estadísticas, ¿no? Disminuye el riesgo de cáncer de mama cuando la mujer amamanta al pequeño. Hay un ahorro económico, ¿no? Si siéramos cuentas, ni se diga, ¿no? Hay mucha economía en este sentido. A veces el problema, ¿cuál es? Pues, de que no produce suficiente leche materna a la mama, pero eso se resuelve. Vamos a hacer fórmulas para eso el día de hoy. Para tenerlas a la mano y la persona que las necesite, pues, es una excelente inversión, ¿no? Utilizar plantas para producir la leche materna, para favorecer, ¿no? La producción, porque además se está mineralizando, ¿no? Se está nutriendo. La persona y el bebé al mismo tiempo. Venilo. Ah, beneficios emocionales, bastantes, ¿eh? Porque la lactancia materna, pues, es agradable. Es el efecto de la hormona que les menciono, oxitocina. Disminuye el estrés. Por lo tanto, si amamanta hay menor riesgo de depresión postpartum. Porque la depresión postpartum sí es fatal, ¿eh? Bueno, mis personas ya lo saben. Las que no, pues, sepan que en una depresión postpartum incluso la persona llega a atentar contra su vida de tanta desesperación que le da estar deprimida. Bueno, entonces, pues, si amamanta, este riesgo definitivamente queda fuera. También un beneficio emocional que aumenta la autoestima materna. ¿Por qué? Pues, se intensifica el vínculo madre-hijo. La madre tranquiliza o consuela al bebé y se siente protectora, se siente increíblemente bien. Bueno, esos son los beneficios. Ahora vamos a verlo cuando hay problemas, ¿no? Podemos mencionarlo, pues, para saber, ¿no? Que lo que está pasando, que no hay leche, ¿verdad? No hay suficiente leche para, pues, apoyar el crecimiento del menor. No nos damos cuenta porque las sesiones de lactancia materna del bebé son breves, extremadamente, o bien, ¿no? Extremadamente largas. No está tomando suficiente leche, no está extrayendo suficiente leche. Entonces, no se está estimulando la producción continua. Entonces, pues, en lugar de que duren 10 minutos, están durando las sesiones de amamantamiento 50 o más. Quiere decir que no está recibiendo suficiente leche. Hay que producir más. Hay plantas, sí. Galactógenas se llaman. Son para apoyar a la mamá, para que haya más producción láctea. ¿Se queda con hambre el bebé? Pues. Entonces, pues, ahí se nota porque se muestra con mucho llanto, ¿no? No se llena. Entonces, pues, tiene bajo peso. Eso es algo muy lógico, ¿no? Y eso, pues, hay que atenderlo, ¿no? No alcanza el peso ideal o el que debe de tener de acuerdo a su edad. En fin, falta nutrición. Y también le falta a la mamá porque si el producto, la leche materna, sale con faltantes nutritivos, pues, quiere decir que la mamá también, de alguna manera, no está absorbiendo, no está produciendo. No está ella, pues, fortalecida. Y es lo que hay que resolver. Bueno, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo que realmente es importante la lactancia materna. Vamos a ver cuáles signos de advertencia hay cuando hay fallas, ¿no? Bueno, a pesar de lo natural, es el proceso de la lactancia materna, de lo más natural, ¿verdad? Pueden surgir problemas. Y, bueno, pueden perder muy rápido e interferir con la producción de leche o con la capacidad del bebé para recibir una nutrición correcta, adecuada, necesaria. Entonces, pues, vamos a resolver, vamos a utilizar nuestras plantas. Hay varias, ¿no? Sin embargo, pues, hay que estar atentos, ¿no? Ya vimos que el bebé aún parece tener hambre después de la mayoría de las tomas. Es posible que no esté ingiriendo suficiente leche. Entonces, vamos a tener que utilizar algunas plantas para que se active la producción. Claro, hay que revisar nuevamente el agarre del pecho y la posición en el pecho para intentar aumentar la cantidad de leche que está recibiendo. Claro, las madres primerizas. Bueno, también cuando observamos que recién nacido con frecuencia se salta sesiones de lactancia materna, o bien duerme toda la noche. Bueno, aquí hay que analizar las tomas frecuentes todo el día y todo. Es importante, ¿no? Es necesaria para amamantar a un recién nacido. Su bebé va a necesitar una toma cada ciertas horas. Bueno, a veces nos dicen que cada tres, ¿no? Para aumentar suficiente peso para crecer. Entonces, pues, este tiempo es apropiado, ¿no? Entonces, si duerme más de cuatro horas durante la noche, sí habrá que despertarlo, ¿eh? Motivarlo para que pueda amamantarse. Si no escucha que el bebé está tragando frecuentemente cuando lo está amamantando, después de que le baje la leche, bueno, pues también, ¿no? Hay que animarlo con frecuencia para que continúe la sesión. Entonces, cuando está tragando lo suficiente, así dice, ¿no? Pasa la leche anterior. Es un excelente señal de que está ingiriendo leche. Y bueno, y si no, vamos a resolverlo. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, las dos semanas de edad, el bebé tiene bajo peso, o si es que tiene, ¿no? ¿O no ha empezado a aumentar? Desde que le bajó la leche, bueno, pues entonces, este aumento es inadecuado en su peso. Entonces, no está recibiendo suficiente leche. Puede ser otra cosa. No es suficientemente nutritiva. Tenemos que buscar que la madre se nutra mejor. Porque el tratamiento que vamos a hacer es para la mamá. Para que produzca más leche, más enriquecida. Porque las plantas tienen vitaminas, minerales y ciertas sustancias nutritivas que son muy importantes para que pasen a través de la leche materna. Primero a la mamá, luego a la leche materna, y pues luego directamente al bebé para que se resuelva más pronto. Y para eso utilizamos plantas estupendas, ¿eh? Para motivar. Además, algunas plantas tienen otra ventaja. Cuando se incorporan a la leche materna a través de que la mamá esté tomando el cocimiento de las plantas, se aromatiza, estimula. Es entonces un efecto aperitivo. Le apetece más al bebé. Porque le estimula, pues, los sabores, ¿no? O sea, lo anima. Es lo que hacen las plantas, ¿no? Nosotros no lo percibimos muy bien. Pero sí hay plantas aperitivas, ¿no? Y también la mamá, pues, puede consumir mejor. Porque si no, después, cuando ya se atendió de parto, ya recién nacido, pues sí, la desvela, ¿no? Sin duda. Es demasiada labor, demasiado trabajo el que ejecuta la mamá y termina exhausta. Y muchas de las veces también se saltan las comidas. Entonces, pues, vamos a nutrirla de una manera muy eficiente. Hay una planta que se llama alcaravea, que es la que vamos a utilizar, ¿verdad? Para ilustrar nuestra formulación, para citar las características en este sentido. Y otras más que tiene, porque también tenemos que saber más cosas de las plantas. ¿Para qué más podemos utilizarlas? ¿Qué bondades tienen? Para que este conocimiento, pues, siempre nos acote los problemas. Bien, vamos a escuchar, así nuestra, con nosotros, tiene comentarios interesantes acerca de esta planta que estoy mencionando, la alcaravea. Adelante, Sinue, bienvenido. Claro que sí, Rodrigo, con muchísimo gusto. Lo primero que debemos de mencionar es que la alcaravea es una semilla. Y el buscar un tratamiento herbolario utilizando semillas es algo en verdad muy bueno. Porque las semillas tienen un gran potencial. Imagínese, de una semilla pequeña podemos ver surgir una planta entera, un matorral, un árbol de varios metros de altura, con tronco fuerte, robusto, todo ese potencial, toda esa vitalidad, está contenida en esa pequeña semilla. ¿Qué mejor que aprovecharlo? Utilicemos, entonces, semilla de alcaravea, porque la semilla de alcaravea es una semilla con una gran cantidad, por ejemplo, de aceites esenciales. Algo que identificamos inmediatamente. Siempre que una planta tiene aceite esencial, tiene un aroma fuerte, intenso, que deleita, como la alcaravea, que además de ese aroma fuerte, también tiene un sabor delicioso. Pero lo mejor de los aceites esenciales de la alcaravea son sus propiedades medicinales, que atienden sobre todo el sistema respiratorio, el sistema digestivo, y el sistema nervioso. Excelente para estos tres sistemas. Quiere decir que va a tonificar. Tonificar significa aportar fuerza, aportar resistencia, poner a trabajar estos órganos, estos sistemas. Entonces, tonificamos los pulmones, tonificamos el estómago muy débil, verdad, que no hay una digestión correcta, es muy cansada, muy dificultosa. Al intestino, que posiblemente ya está paralizado, ya no se mueve, siempre se infla y se desinfla, pero ya con mucha dificultad. Al cerebro también vamos a tonificarlo. Cuando ese cerebro ya está muy cansado, muy fatigado, ya no se puede concentrar, ya no recuerda lo que acaba de leer, por ejemplo, la memoria, pues tampoco es buena. Vamos a tonificar estos órganos, estos sistemas, utilizando alcaravea, que además es capaz de eliminar virus y bacterias. Entonces, podemos utilizar la alcaravea para eliminar infecciones en vías respiratorias, en garganta, en tubo digestivo, algún problema de tos persistente, de reflujo, que siempre tenemos problemas en la boca, con la lengua, con los dientes, por ese reflujo gastroesofágico, todo ese ácido gástrico se regresa a la boca, que no está preparada para recibir ácidos, pues inmediatamente empieza a inflamarse, a afectarse, aparecen aftas o lesiones en la boca. Tenemos que desinfectar, tenemos que desinflamar y sobre todo regenerar. Con la alcaravea sería suficiente, tiene esas acciones, desinfecta, desinflama y regenera. Elimina virus, bacterias y también hongos, podemos tomarla, o si el problema de hongos se encuentra en la piel, algún problema de hongos o de acné, por ejemplo, que ahí ya empiezan a interactuar bacterias, rosaduras también, comezón, ronchas, infecciones de cualquier tipo en la piel o lesiones de cualquier tipo en la piel. Podemos bañarnos, podemos lavarnos con alcaravea. Se le reconoce como una excelente opción para mejorar la belleza de la piel. Su efecto analgésico, a la par nos ayuda a disminuir las molestias, el ardor, la comezón, la piel acartonada. No dude también utilizarla entonces de manera externa. Si la utilizamos de manera interna para el sistema digestivo, por ejemplo, es una de las mejores carminativas, esto nos habla de eliminar gas intestinal, si usted se inflama inmediatamente después de comer, siente esa incomodidad de gases intestinales, de mucho eructo, también mucho aire, debemos de probar alcaravea para desincharnos, desinflamos, porque si la persona se siente como un globo, así nos dice, me inflo como un globo inmediatamente después de comer, hay mucho eructo, hay mucho reflujo, hay mucho estreñimiento, o la digestión, uno cuando va al baño, bueno, no se soporta, verdad, hay mucha pestilencia, mucha suciedad, hay que limpiar bien el tubo digestivo, pero sobre todo, hacer que la digestión sea más eficiente, lo logramos con alcaravea. Para el sistema nervioso, es una de las mejores, si se utilizaba, por ejemplo, para atender parálisis, gracias a ese aceite esencial, que atiende de manera maravillosa al sistema digestivo, por ejemplo, en parálisis facial, donde encontramos un daño a los nervios, que controlan los músculos de la cara, esa persona se ve inmediatamente con el párpado caído, la boca se va de lado, el rostro entonces es asimétrico, no puede tomar agua de un vaso, porque se le derrama, entonces, a esa rutina diaria, hay que agregar el té, el cocimiento del alcaravea, para que el sistema nervioso se regenere, se reestructure, y no solamente la estructura, sí, del sistema nervioso, sino también las emociones, la tristeza, ¿verdad?, aquella persona melancólica, aquella persona deprimida, puede tomar alcaravea, para que ese sistema nervioso se tonifique, y las emociones vuelvan a ser coloridas, vuelva a ser una persona alegre, vuelva a ser una persona entusiasta, también tiene algún temblor en el cuerpo, algún tic, le tiembla el labio, la mano, le brinca el ojo, tartamudea al hablar, le da vergüenza saludar de mano, porque la mano le suda mucho del nerviosismo, ¿verdad?, no puede dormir, no puede conciliar el sueño, el alcarave es excelente, para ese sistema nervioso, y para el sistema emocional, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, pues estamos platicando, acerca de la conveniencia de utilizar, pues, una alimentación natural, desde ahí empieza, ¿verdad?, desde, pues, tomar leche materna, almamentar con leche materna, bueno, que la leche materna, sea la primera línea de defensa, que va a adquirir, el nuevo ser, y para esto, pues hay que producirla, fortalecer a la mujer, previamente también, para que cuando llegue el momento, pues haya abundante producción láctea, los huesos fuertes sanos, igual, pues le va a pasar nutrientes y minerales al nuevo ser, tiene que tener cantidad suficiente, ir exactamente absorbiendo lo necesario, para que pueda, pues, convidar, pues al nuevo ser. Bien, entonces, estamos atentos para elaborar sus fórmulas. Bien, no se lo olvide, si usted necesita una fórmula, proporcionenos un correo para enviársela a ese correo, le llegue con más prontitud, la fórmula, se la elaboramos inmediatamente, y se la mandamos, para que usted inicie un tratamiento, rápido, ¿no? Inmediatamente. Bien, nuestra fórmula la colocamos, la que elaboramos, en el discurso del programa, la colocamos en nuestra página, para que usted disponga de ella, pueda reenviarla a un amigo, conocido, un pariente, y pues, también puede, aprovechar la tienda en línea, para que adquiera su fórmula, y le llegue directamente hasta las puertas de su hogar, sin costo adicional. Bien, nuestra página para que la visite, es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, repito, por Twitter, puede comunicar, por Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, puede comunicarse también por Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tienda en Ixtapalapa, tienda autorizada en calle Enrique Corona, número 14, casi esquina con avenida Almite Ixtapalapa, y a pocos pasos y espaldas, de la estación del metro, estación Ixtapalapa. Teléfono para informes, 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, la atención es de lunes a sábado. Bien, continuamos, recuerde la línea de ayuda al volario, usted puede llamar ahí, si no puede salir de casa, pues llame por teléfono, a la línea de ayuda al volario, pues, para que le elaboren su fórmula, y si desea que le manden los productos directamente hasta las puertas de su hogar, a usted o a cualquier otra persona, a la cual quiera usted brindarle la fórmula, en cualquier parte de la república, no tiene costo en el envío. Teléfono, 55 57 64 59 50, 55 57 64 59 50, el horario es de 9 de la mañana, 6 de la tarde, de lunes a sábado, tienda de reciente apertura, en la ciudad de México, en el centro histórico, calle 5 de febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la farmacia París, teléfono, 55 54 44 16 60, 55 54 44 16 60, en Tlalnepantla, centro de asesoría volar, y en Tlalnepantla, Estado de México, en la calle Zahuatlán, número 224, primer piso, en Tlalnepantla centro, a media cuadra del mercado, Filiberto Gómez, entre Río Lelma y Emilio Carranza, y una cuadra de Bodega Urrera, anotemos el número telefónico, para que pide informes, 55 55 65 72 47, 55 55 65 72 47, en Cuauhtitlán, tiene autorizada, Mariano Escobedo, número 209, en la dirección, a avenida Mariano Escobedo, número 209, Dolaniel Huerto, a espaldas de la catedral, a cuatro cuadras, del trens urbano, estación Cuauhtitlán, bien, anotamos el teléfono, para informes, 55 58 72 31 10, 55 58 72 31 10, bien, pues continuamos, ahora vamos a elaborar nuestra fórmula, muy importante, que elaboramos nuestra fórmula del día, es una fórmula, que pues tiene que ver, exactamente, con la falta de producción láctea, para personas que pues, desde luego tienen que, asimilar mayores nutrientes, mayores minerales, aminoácidos y demás, para que pues, en el alumbramiento, pues tenga lo necesario, para que, no vaya a presentarse, alguna anemia, verdad, alguna debilidad, para que esté, bien vitalizada la persona, y sobre todo, para que, pues para que haya suficiente producción láctea, leche materna suficiente, para que, no haya ese problema, que hay que resolverlo, con antelación, de preferencia, no hay, si no, pues de una vez, hay que atender, vitalizada la mujer, le decimos, puérpera, no, la que se acaba de aliviar, con esta fórmula, que voy a hacer, vamos anotando, es excelente la fórmula, a ver, utilizamos lo siguiente, alcarabea, stevia, cava cava, mola de árbol, equiceto, zarzaparrilla de puebla, nuevamente, alcarabea, stevia, cava cava, mola de árbol, equiceto, zarzaparrilla de puebla, mezclamos las plantas, juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada, supera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, bien, ahora, que cápsulas, que suplementos, utilizar malungay con lisina, maca peruana con vitamina E, castaña al bravo, glucamilasa con multivitamínico, nuevamente, malungay con lisina, maca peruana con vitamina E, castaña al bravo, glucamilasa con multivitamínico, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, suplemento adicional, para fortalecerse, en cualquier momento, puede tomarse un elixir, también con ayuda, con la formulación, que acabo de dar, elixir que contiene, clorofila, espirulina, y pasto de trigo, clorofila, espirulina, y pasto de trigo, elixir clave, 18-10, no se lo olvide, 18-10, se toma un vasito dosificador, al levantarse, y otro antes de acostarse, dos veces al día, un vasito dosificador, al levantarse, y otro antes de acostarse, diariamente, bueno, vamos al corte, regresamos, y ahí continuamos, atendemos a las personas, vía telefónica, bien, iniciamos entonces, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, me llamo María, adelante, te escucho María, sí, mucho gusto doctor, saludos, le digo mis dolencias, mis dolencias, son articulares, y ligamentos, desde la cabeza a los pies, se me adormecen los pies, y las manos, tengo colitis nerviosa, y siempre he sufrido, de la depresión, y la ansiedad, y algo que me da pena decirle, pero bueno, tomé el bióxido de cloro, por un mes, y unos días después, ingerí un poco de petróleo, como medicina alternativa, después me vino, una urticaria muy fuerte, y un dolor en los pies, como si fueran cortaduras, o quemaduras, y se me, se me hizo, unos coágulos, en las venas de los pies, uno en la corva, y uno en un chamorro, eran bolas, pero después, como que se reventaron, y apareció, una gran mancha roja, con morado, y luego apareció, esos moretones, en esos lugares, y esto, me viene acaeciendo, lo del, lo de los pies, lo de las venas, desde aproximadamente, hace unos cuatro meses, bueno, entonces hay que atender, el sistema venoso, está afectado, sí, mucho, bueno, es lo que vas a hacer, no te preocupes, entonces, aparte eres nerviosa, no, sí, muy nerviosa, con emociones depresivas, sí, porque, yo las padezco, desde que era muy pequeña, pero, pues posiblemente, no me daba cuenta, ¿pero qué padeces, desde que eras pequeña, dolores en las articulaciones, o qué otra cosa, o de la depresión, y la ansiedad, ah, bueno, lo superamos, avanzamos, no te preocupes, ¿qué edad tienes? Tengo 54, 54, ¿cuánto pesas? Peso 50 kilos, 50, ¿tu estatura? 1,54, 1,54, bueno, pues avanzamos, entonces, en lo que, tú necesitas, vamos a resolver, entonces, pues anotamos, en lo que vamos a ocupar, necesitamos, tila de bolita, quina amarilla, sí, la requerimos, flor de zempasúchil, también, alfalfa bastarda raíz, hierba del pasmo, hierba de la golondrina, bien, fue lo siguiente, tila de bolita, quina amarilla, flor de zempasúchil, alfalfa bastarda raíz, hierba del pasmo, hierba de la golondrina, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor, hay que tomarlas como agua de uso, bueno, entonces ahora vamos, a buscar, que suplementos, bien, anotamos entonces, necesitamos, alga afa, luteína, semilla de uva, lipasa con vitamina B2, entonces fue alga afa, lisina, luteína, semilla de uva, lipasa con vitamina B2, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Este, hablo para, ¿sí quién habla? te digo una fórmula, Perla García García, bueno, es para Perla García García, Perla García García, es correcto, sí, adelante, sí, ve, este, bueno, la edad de 77 años, estatura 1.45, y peso 75 kilogramos, este, hipertensa, sí, ¿qué le sucede? ajá, entonces, este, yo hablo para pedir una fórmula, lo que pasa es que tengo problemas de disminución del espacio intervertebral, de acuerdo a un estudio que hicimos, dice que tenemos también litiasis renal bilateral, entonces, este, dice que en el sistema pielo, calipial, el grupo colector inferior, tiene piedra de 5 por 3 mm, en el riñón derecho, en el riñón izquierdo, tiene piedra de 14 por 10 por 11 mm, las venas, se resalta mucho de las rodillas hacia abajo, tiene dolor de rodilla igual, dolor de espalda baja, y pues su columna, también que anda mal, y si queríamos saber si nos puede proporcionar una fórmula, con gusto, con gusto, con gusto, con gusto, con gusto, hago la fórmula, entonces, bueno, también es litiasis, vamos a comenzar con eso, si, te escucho, estoy haciendo tu fórmula ya, entonces anotamos la fórmula, es lo siguiente, utilizamos guamis, escamonea, ten náhuatl, costomate, salvia de bolita, espinocilla, menciono de nuevo, guamis, escamonea, ten náhuatl, costomate, salvia de bolita, espinocilla, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, vamos a tomarlo antes de cada alimento, bien, ahora vamos a elaborar los suplementos, la cápsula, que se va a necesitar, anotamos entonces, centaura, cartílago de tiburón, glicina con coral, flor cónica con serina, menciono otra vez, centaura, cartílago de tiburón, glicina con calcio de coral, flor cónica con serina, de estas cápsulas, pues una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me de gusto atenderte, bien, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, soy la señora Guadalupe, buenos días, Guadalupe Encino, tengo 65 años, estoy llamándole porque escuché un tutorial suyo sobre la guapilla, la explicación que dio, concuerda mucho con cosas que yo padezco, dime que tienes para que te haga tu fórmula, sí, mire, yo en realidad lo que siento es que tengo mucha flema, muy, muy espesa, tanto en la garganta, en el cuello, en el pecho, siento que todo soy de flema abundante, sí, otra cosa, orino, y mi orina también siento que va con moco, la veo espesa, sí, me duele la cabeza, tengo dolores de huesos, generalmente muchas cosas, no puedo comer leche, pan, carne, como muchas verduras, pero aún así no he logrado evitar esa situación, también hace ocho días me enfermé muy fuerte, me dio mucha fiebre, me dio dolor a la altura de los riñones, acudí al médico, sí, y me dijo que tenía una pielonefritis, y me dio antibiótico, pero en cuanto dejé de tomarlas, luego siento que se me llena de garganta, la garganta otra vez de esa flema, vamos a resolverlo entonces, te hago tu fórmula para que, te la tomes y pues ya resuelvas, bien, para ti, es lo siguiente, utilizamos palomina, goma de traga canto, ajengibre, alfinerillo, licopodio, níspero, bien, menciono otra vez, palomina, goma de traga canto, ajengibre, alfinerillo, licopodio, níspero, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarlo como agua de uso, bien, ahora vamos a buscar suplementos apropiados, entonces utilizamos lo siguiente, ahora como suplementos, vamos a utilizar valeriana amarilla, valina con magnesio, lecitina de soya, aceite de cocodrilo, menciono otra vez, valeriana amarilla, valina con magnesio, lecitina de soya, aceite de cocodrilo, de estas cápsulas, pues, una de cada una, y vamos a tomarlas antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, pues sabemos que vamos a utilizar plantas, para nutrirnos, esto es muy importante, porque a veces pensamos que las plantas, actúan por magia, y si efectivamente, a veces decimos, ¿cómo es posible que una planta, aparentemente tan simple, tenga tantas propiedades, bueno, pues tiene propiedades, porque tiene sustancias activas, por eso, bien, pues estuvimos platicando, ¿verdad?, de cómo atender, tempranamente, ¿no?, la alimentación natural, pues a veces nos pasamos toda la vida, restringiéndonos ciertos alimentos, que nos hacen daño, que nos molestan, que nos inflaman, bueno, a veces tiene que ver, con el inicio de nuestra vida, o fuimos amamantados, o no, y si no, pues, realmente, un poco en desventaja, pero sin embargo, las plantas nos pueden solucionar, elevar el sistema inmune, siempre es muy importante, para estar siempre bien protegidos, y es lo que hacemos, con nuestras plantas, herguir el sistema inmune, para tener mayor protección, ya nos vamos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía, y muy muchas gracias, por tu participación, como siempre es un placer, bien, me despido, con una frase, de Wayne Dyer, una frase, que es así, no dejes que los planes, que tienes, para ti, sean más importantes, que tú mismo, a salud, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación,